Y la Copa del Mundo tiene esas cosas, uno se encuentra con figuras del fútbol mundial a cada momento. Como juega Uruguay esta Copa, como juega Forlán, era obvio que lo íbamos a encontrar hoy en Brasil. ¿Só fanático de Forlán? Adoro, soy muy fanático. ¿Estás acá de Brasil vos? Soy brasileño, estoy acá desde mi vida y me gusta mucho de fútbol. Y como dice así, traduzirme en mi lengua. Soy apaixonado, gosto mucho del fútbol, de Forlán, pero soy muy brasileño. Quiero que no dé Brasil junto, sea lo que Dios quiera. Si dé Brasil, Brasil, si no dé. ¿Es tu segundo equipo Uruguay? Sí, mi corazón. ¿Y cuando se enfrentan Uruguay y Brasil, por qué hinchas? Brasil. Brasil. Gracias.